Hoy, unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Misfits, punk, hardcore punk, horror punk Una banda de Estados Unidos que se fundó en 1997 Y tuvo un periodo activo hasta 1983 Allí, su vocalista Glenn Danzig salió y empezó a hacer otros proyectos alternos En 1995, Jerry Only, su bajista, decidió reformar la banda De nuevo, reagruparla, menos con el vocalista inicial llamado Glenn Danzig Siguen haciendo conciertos, siguen sacando discos Todavía tienen un periodo muy activo Han pasado muchas personas, pero Misfits, aparte de ser una banda Con una característica bien importante a nivel estético Porque tienen unos peinados y un maquillaje bien característico Tienen unas canciones que se han convertido en himnos del punk Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender